Tras las atrocidades sucedidas en la ciudad ucraniana de Buche y conocidas durante el fin de semana, Bruselas está presionando para una quinta ronda de sanciones más estrictas contra Moscú, lo que significa que vuelve a estar sobre la mesa un embargo a las importaciones de energía de Rusia. Pero no todos los Estados miembros tienen por ahora el mismo interés en una prohibición inmediata de todas las importaciones de combustibles fósiles, especialmente Alemania. Tenemos que cortar toda relación económica con Rusia, pero por el momento no es posible cortar el suministro de gas. Necesitamos algo de tiempo, así que tenemos que diferenciar entre petróleo, carbón y gas. Si bien los anteriores cuatro paquetes de sanciones sin precedentes ya están en vigor, no han conseguido detener la guerra de Putin. Esto hace que la opción energética se siga viendo como la más importante, como explica la directora del Instituto Italiano de Asuntos Internacionales. Financiamos a través de nuestras compras de energía de petróleo, carbón y gas. Son 850 millones de euros por día. Entonces, si dejáramos de proporcionar estos 850 millones, ¿acabaría la guerra mañana por la mañana? Probablemente no, pero probablemente duraría mucho menos tiempo del que lo haría de otra manera. Así que esto es dinero en serio. Apunta que si continuamos en esa dirección, los líderes no apuntarán por ahora al gas. Pero ¿cuál es el precio que finalmente pagarán los ciudadanos europeos por estas sanciones? En lugar de preguntarnos cuál es el coste de las sanciones económicas, en comparación con qué, normalmente la comparación es con ese mundo maravilloso en el que pensamos que íbamos a crecer al 3, 4, 5% del PIB. Bueno, ese mundo ya no existe. Así que el verdadero punto de comparación es cuál es el coste de esas sanciones frente a cuál es el coste económico, por no hablar de lo humanitario, cuál es el coste económico de no detener a Putin. Y el coste económico de no detener a Putin es el coste económico de lo que corre el riesgo de convertirse en una tercera guerra mundial. Bueno, eso es mucho más costoso económicamente, obviamente también en términos humanos, en comparación con el coste de las sanciones, incluidas las sanciones más duras en el sector de la energía. Los diplomáticos de la Unión Europea discutirán las opciones el miércoles y se espera un anuncio a finales de esta misma semana.